Vi mucho que decían Andrés desea reconciliarse con sus hijos, no señor. Antes de partir, incluyó en el testamento a todos sus hijos. Voy a hablar con sus hijos, vamos a ver si ellos están conformes con la voluntad de su papá. Ha pasado ya más de un mes desde que tristemente Andrés García perdió la vida, y todavía está a la expectativa el tema de su testamento. Recordemos que desde hace varios años el actor no tenía buena relación con sus hijos, y aseguró en vida que ellos no recibirían absolutamente nada de los bienes que él recolectó a lo largo de tantos años de trabajo. Quisiera saber si el señor le hubiera gustado esos desfiguros, le hubiera dicho... Pero parece ser que Andrés García cambió de opinión de la noche a la mañana, y ni siquiera le avisó a su esposa Margarita Portillo, quien según su hijo Leonardo, era la persona que quería quedarse con toda la riqueza del famoso, y que únicamente estaba con Andrés por interés. Entre la información que se conocía aquí y allá, se decía que Andrés García le había dejado todo a Margarita Portillo, pero que dentro del testamento también estaban su hijo, Andrés López Portillo, y Rosa García, hermana de Andrés. Pero al parecer Andrés García de último momento sí agregó a sus hijos, Andrés, Leonardo y hasta Andrea, personas a quienes él mismo aseguró en vida que no les dejaría ni un solo centavo. Pero parece ser que ahora ellos deben de presentarse para ahora sí hacer la lectura oficial del testamento. Pues a ver, ¿no? ¿Qué nos va a tocar? A ver qué vamos a hacer con las propiedades. Según información revelada por el periodista Jorge Carvajal a través de su canal de YouTube, no se sabe si también dentro del testamento se encuentra Roberto Palazuelos. Y es que recordemos que antes de que Andrés perdiera la vida, él en algún momento antes de tantos imbesidiretes aseguró que todo se lo dejaría a Roberto. Sin embargo, después ocurrieron muchísimas cosas y supuestamente cambió el testamento. Pero ahora nos preguntamos, ¿acaso sí fue así? Ya todos sabíamos perfectamente que Andrés García nunca se llevó bien con sus hijos. Incluso antes de perder la vida, la celebridad aseguró que a él le valía un cacahuate si se reconciliaba o no con sus hijos, ya que ellos no tenían ningún tipo de comunicación. Y es que en la ceremonia de Andrés García, Leonardo fue el único que acudió a despedir el cuerpo de su padre. Mientras que Andrés y Andrea fueron los grandes ausentes. Únicamente expresaron su tristeza a través de redes sociales, cosa por la cual fueron muy señalados. Y a partir, incluyó en el testamento a todos sus hijos. Tras la pérdida de Andrés García el pasado 4 de abril, muchos interrogantes quedaron al aire, sobre todo con el tema de su testamento. ¿Quiénes son sus verdaderos herederos? Pero al parecer el actor fue el único que supo los cambios que hizo. Con todos los herederos, la fecha en que vamos a abrir todos juntos el testamento. A pesar de todos los dimes y diretes que se tejieron entre los involucrados, parece que el actor al final de cuentas, sí movió un poquito su corazón y decidió dejarle a sus hijos parte de su herencia. Porque resulta que todos son herederos. Margarita casi otra que ya quería que... Según Jorge Carvajal, Andrés García cambió de opinión y sí le dejó parte de su fortuna a Leonardo, Andrés y Andrea. Algo que al parecer Margarita Portillo no sabía y que por supuesto le cayó, como balde de agua fría la noticia. ¿Qué le pudo dejar a esos que ni lo cuidaron? Eso lo va a saber cada uno el día que se abra el testamento. Y aunque Andrés García aseguró en su momento que su hermana Rosa sí formaba parte del testamento, hasta este momento nadie la ha mencionado, ni siquiera la propia Margarita. En entrevistas cuando le preguntaban acerca del testamento. Este tipo de contratiempos son los principales que uno debe de arreglar en vida. Pero vaya sorpresa que nos ha dado Andrés García. Después de que él perdió la vida en abril, hasta ahorita seguimos mencionando su nombre con tantos escándalos. Y es que como nos lo presenta aquí en la página del Heraldo de México, Andrés al parecer sí cambió su testamento de último momento y Margarita no lo sabía. Muchas personas a lo largo de los años decían que Margarita únicamente estaba con Andrés por interés. Que ella solamente quería su dinero, quería volverse famosa. Pero lo principal era que quería quedarse con todo el dinero del actor junto con su hijo. Que pues en varias ocasiones Andrés sí dijo que consideraba como su propio hijo. Y hasta mencionó que el hijo de Margarita era más su hijo que ni sus propios hijos. Pero ahora nos comenta Jorge Carvajal que al parecer sí Andrés incluyó a sus hijos al igual que a Roberto Palazuelos en este testamento. Porque obviamente Roberto Palazuelos y Andrés García eran muy, muy buenos amigos. Pero cuando de un momento a otro Andrés dice, sí, yo le voy a dejar todo a Roberto. Roberto Palazuelos dice, no, ¿cómo crees? O sea, Andrés, no, yo no puedo aceptar un solo centavo de ti. No lo necesito. Pero lo decía en buena onda. Y de un momento a otro Andrés se puso como Hulk y le dijo, no hombre, vente para acá. Yo no te dejo a ti ni un centavo. No me caes bien, eres un aprovechado. Parece que me tienes... Se fue contra Roberto Palazuelos y obviamente el actor estaba muy triste con todo esto porque él incluso aseguró que consideraba a Andrés García como un padre. Pero ahora justamente nos dice el programa En Shock de Jorge Carvajal que la herencia efectivamente sí será repartida entre los hijos de Andrés García. No solamente Leonardo, sino también Andrés y Andrea, cosa que la verdad de Leonardo no me sorprende mucho. De Andrés Junior, eh, algo. Pero que sí está incluida Andrea, o sea, eso sí se me hace una barbaridad de decir. Eso sí me sorprende, eso sí me deja con la boca abierta. Y pues recordemos aquí, como ya les mencioné, que el protagonista de un sinfín de películas, telenovelas, obras de teatro y demás, tuvo una hija de nombre Michelle con una chica en República Dominicana, de República Dominicana. Y pues hasta este momento ya no nos sorprende si incluso yo estoy incluida en el testamento de Roberto Palazuelos porque sí es una enorme sorpresa después de que él aseguró en miles de videos que no quería a sus hijos, que no les iba a dejar nada, que eran unos malagradecidos, que eran tales por cuáles. Incluso dijo que Andrea ni siquiera era su hija. No, un sinfín de cosas que yo me acuerdo haber visto esas noticias de decir, es que Andrés García no quiere a sus hijos, definitivamente no los quiere. También la página de El Comercio nos comenta que ni su viuda, o sea, Margarita Portillo, estaba enterada de que Andrés, de último momento, no sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, por qué, cómo, no sabemos nada, que sí cambió su testamento, incluyendo a sus hijos como herederos. Ya para este momento, pues obviamente Andrés García no se encuentra con nosotros, tristemente no hay manera de preguntarle, oye, si es cierto, no es cierto, porque como nos lo dijo Jorge Carvajal, hasta que no estén todos los mencionados en el testamento, lo van a poder abrir y ahora sí dar lectura, pero ellos tienen que estar presentes y como lo mencionó Jorge, ellos tienen que demostrar que son hijos de Andrés García, tal vez con un acta de nacimiento, tal vez con simplemente alguna identificación, no sabemos. Pero esta noticia sí está bastante sorpresiva, porque pues es que Margarita, dicen, dicen, no sabemos porque no conocemos a Margarita, pero dicen que Margarita ya desde un inicio se estaba frotando las manos, porque si de por sí ya se había quitado de encima a Roberto Palazuelos y esa parte la había absorbido ella, y pues obviamente se le iba a quedar su hijo Andresito, o sea, prácticamente toda la fortuna era para Margarita y su familia, que es su hijo. Pero ahora que ya se tiene que repartir, no solo entre otra persona más, sino entre otras tres, probablemente cuatro, cinco, no sabemos cuántas más, ahora sí Margarita ha de estar que no la calienta ni el sol, literalmente. Entonces, hasta este momento desconocemos quienes estén, quienes no estén incluidos en el testamento, pero Jorge Carvajal sí aseguró que están los hijos de Andrés García. Al parecer, cuando ellos se enteraron del cambio que hizo Andrés, sí se quedaron así de... ¿En qué momento? ¿Cómo? Si Margarita estuvo al lado de Andrés García día, noche, madrugada y demás. Pero hasta este momento, como mencionamos, la información no ha sido confirmada ni por Margarita, ni por su hijo, ni por los hijos de Andrés, ni por Roberto Palazuelos, ni por nadie. Pero tampoco ha sido negada, cosa que, pues también dicen por ahí, que el silencio dice más que mil palabras. Así que, ¿ustedes qué piensan? Platíquenmelo todo aquí abajito en los comentarios. ¿Creen que sea buena idea que Andrés García le haya dejado parte de su enorme fortuna a sus hijos? ¿Por qué hayan tenido buena relación o no? ¿Sean peras o sean manzanas? ¿Son sus hijos? ¿O creen que definitivamente Margarita debería de hacer todo lo posible para que estos niños, estos escuincles no se queden con un solo centavo de Andrés García? No sabemos qué pueda pasar, yo quiero saber su opinión, qué piensan, qué sienten. Díganmelo todo en los comentarios, que yo los estaré leyendo, contestando y echando platiquita a gusto. Nosotras nos vemos muy prontito en otra noticia. Bye. Bye. Bye.